Diles cuánto de todo ha pasado, y dentro de esos 34 está Frito Torre Medina, a quien saludo con un afecto. Muy buenos días, Marco. Hacía parte de tu presencia para mostrarte en este significativo día mi afecto y el recuerdo de un magistrado que ha tenido hace como 30 años de hoy. Así es. El tiempo pasa, es inexorable, pero la amistad perdura, los lazos y los vínculos de respeto y de amistad están vigentes. Exacto, totalmente. Y vení escuchando ahorita hace un rato, tuve un compromiso que es claro, y vení escuchando ahorita la tradición, y recordando muchísimo las ocasiones en las que me brindaste la posibilidad de hacer comentarios, casi lo hicimos en una, cuando suben a la presidencia, cada miércoles venir aquí a platicar con la ciudadanía en el programa, y pueden tener muchos recuerdos gratos, como encontrar aquí, por ejemplo, a Pancho, como colaborador de la universidad también. Entonces, bueno, la verdad es que son muchas cosas que se pudieron decir, yo quiero expresarte el nuevo propio, el nuevo de mi camino, el mejor de los deseos, y que esto siga por muchos años, porque sirve mucho a la comunidad, no más no sirviéndose. Muy bien. Gracias, Rito. Gracias por la presencia. Hay una llamada.